Descarga gratis la aplicación de Televisentro. Disponible para Android e iOS. 15.000 rosas rojas crearon un entorno de fantasía y elegancia. Testigos del amor que se profesaron la ingeniera Mari Carmen Martínez y el empresario hindú Ravi Singh. Siguiendo el camino del amor, la feliz pareja comenzó su relación amorosa en el 2011, cuando fueron presentados por Amigos en Común, amigos que el año pasado vivieron su compromiso amoroso. Que los llevó a unir sus vidas a través del matrimonio cristalizado en una espléndida boda celebrada el 9 de enero en la iglesia Santa Teresa de Jesús de Comayagüela. Ahí, la novia desfiló del brazo de su padrino, José Manuel Villeda, el conocido empresario de la producción audiovisual, con un hermoso diseño moderno y vanguardista del diseñador neoyorquino Lázaro Pérez, en un ambiente en el que se abrazaron el ensueño del amor y la realidad. Por su parte, para el día más importante de su vida, el novio lució un regio traje negro clásico, muy a juego con su personalidad. Familiares y amistades desde Canadá, El Salvador y Trinidad y Tobago acompañaron a la feliz pareja en la fiesta nupcial que se realizó en un prestigioso hotel capitalino. Ahí se recrearon tradiciones y culturas hindúes y hondureñas predominando el color del amor, el rojo. La amplia pista de baile fue testigo de cómo fundidos en un tierno abrazo, los enamorados bailaron su primera canción como esposos, No te apartes de mí, para iniciar de esta manera la fiesta. A su vez, el tradicional brindis por parte del novio y las emotivas palabras enviadas por sus padres desde Canadá. Los recién casados hijos de los señores Judy y Shirley Singh y Petrona Lagos disfrutan su luna de miel en Londres, Inglaterra. Bueno, deseándoles lo mejor siempre, Ariel Carmen, mi Ayajada, ¿qué más puedo decir? Deseo lo mejor siempre. Que vivan muy felices siempre. Bueno, desearles lo mejor en su nueva vida. Esperemos que el Divino Creador los colme de muchas bendiciones, de felicidad, de amor y que su nueva vida sea de mucha alegría. Igual lo mismo, deseo lo mejor. Que haya comprensión, armonía, que tengan dicha y felicidad. ¡Gracias! ¡Gracias! A uno de esos países exóticos, pero no hemos podido conocer a cuál llevará el ministro de Educación, Marlon Escoto, a su esposa, Ariadna Arazo, con quien contrajo nupcias recientemente en Catacamas. Muchísimas felicidades para ellos. En los próximos días nos vamos a dar cuenta de cuál va a ser el destino. Mientras tanto, les comentamos que después de un año de novios, ellos se comprometieron y pues tuvieron una linda e íntima ceremonia en la hacienda de los Escoto, en Catacamas, Solancho. Nosotros estamos viendo imágenes de ese día inolvidable que fue acompañado por familiares. Creo que únicamente porque no tuvieron invitados, solamente eran los parientes y amistades muy íntimas. Fue una ceremonia muy cercana. Fue una ceremonia bastante íntima, bastante sentida, lleno de felicidad. Los novios dieron el sí en esta ceremonia civil realizada, como decía Donna, en la hacienda de los Escoto, en Catacamas, Olancho.